ESCANDALUSO ES Ah, ese tipo es más mala paga Yo no lo quiero volver a ver por acá Le presté un dinero y nunca se volvió a aparecer Es que mejor dicho Donde venga, se atiene a las consecuencias A ese mucho se era a la mierda Siempre dice que tiene mucho Pero a la final no tiene un culo Ese lo que es, es un bizcochazo Una cosita rica, como pa' comérmela Con un poco de chantilly O pasito rico, ¿dónde está? Oiga pues, es escandaloso Qué persona más estoposa te creía, extravagante Ese personaje no sirve, no sirve No hay nada gas de persona No man, es un man muy vagabundo, muy perro Un meriego de todo, le presenté a mi mujer y me la quitó Con él no me puede confiar Él es muy escandaloso No le da gotas de charra ahí No hermano, ese man es conejero Me dijo que le hiciera una carrera A Freyley A la empresa Se bajó y no me pagó el man Más o menos así Un escandaloso es un tipo elegante Un bacán Tengo mi espilacho Pa' qué Papito rico Como estamos del indies Además, también es un amante Ah, papito, ¿está mirando mucho la mujer? Venga pa' acá, papito Que conmigo hoy la tiene O yo, papito, venga pa' acá Ay, papito Le tocó con macheta Pero es tan rico, papá Yo así Papá, papá Venga pa' acá Venga, de rico Venga, de rico Venga pa' acá Que lo persiguen todas Uy, mamá, ¿sí lo ves? Por allá Coqueteándole a otra, ¿no? Coqueteándole después A nosotros, ¿no? Mírelo Y coqueteándole a nosotros, ¿no? Uy, hay que Un perro miserable ¡Vamos a darle a uno! ¡Y todos! Hay un baile popular Es el que ahora está de moda Lo baila Pedro Corán Sarandeando bien la cola Ahora le voy a enseñar Oye, Pedro A bailar el sarandeado ¿Cómo se te ve? ¿Se te dice pantalón? Primor ¿Qué dices? A vérselas Todas Vamos a checar rápido Hermano ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuídalo Ay, ¿qué manejo? Obvio Ay, papá Vamos, vamos Oiga Pero me cuida la nave, ¿no? Suave Yo veré ¿Qué pasa, mi negro? Me extraña Confianza, confianza Usted solo Súbase Cierre los ojos Y disfrute, papá ¿Qué dices, mi negro? ¿Nos fuimos? Sí, madre Pedro sale de sus tierras por lo de siempre Problemas de faldas O mejor dicho Por vagabundo La conocí una tarde Con su guitarra casada Señor, señor Señor, señor ¿Quién? Solo necesitaba un milagrito Y como el de la madre Muchos ser de buenas Apareció Esperanza Pero tranquilos No Esperanza Gómez Sino Esperanza Tatacoa Y no era una Ni eran dos Fueron tres Los bizcochitos riquitos Pero la chicanería No le duró mucho Joder Vení una cosa Papi Me deje de tragar Claro patrocito Dígame nomás Don Virgilio Era el esposo Y padre De estas tres Viejo Nonas Yo no sé quién es usted Pero sea lo que sea Quédese con esas viejas Que me tienen mamado Mamado Cansado Todos los días Dele y deles plata Pareciera que uno cagara plata Don Virgilio Don Virgilio vivía mamado De tanta Joderera De las viejas Solo pedían Plata Plata Y más plata No podía hablar Ni con la mosita Que tenía Y tanta Fue la joderera De estas viejas Que le cambiaron Los planes Oh ya me tienen Mamado Mamado Y Y Y Y Y Patrocito ¿Qué se pasó? Ay Dios mío Y ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdame Por favor Ay no ¿Qué pasa esto? Señor Señor Patrocito Y con la estirada De pata De un virgilio Se vino la madre De problemas Ni la gorra De grandes Y es aquí Donde empieza El desenlace De esta Bellecera Miniserie Mis pan de quesito Así que No la puedes perder Porque va a estar Un rechupete Nos vemos Monpiris